¿Qué es la Iglesia Católica? No es importante, sino que hay que mirar, es el sentido profundo que tiene la adopción, que es el derecho del niño a ser protegido y a tener él una familia. Y por lo tanto, en este caso concreto, se trata precisamente de que el niño tenga una familia, una familia normal, una familia bien constituida. Durante la Eucaristía, Monseñor invitó a los colombianos a evaluar su comportamiento, su manera de actuar. Y pues también nos han confirmado que en las próximas horas, estas comunidades de homosexuales harán un pronunciamiento en contra de las declaraciones del Monseñor Rubén Darío Salazar.